Franco, Franco Franco, Franco Franco, Franco Viva, viva la revolución Viva, viva falange de las gones Fuera, fuera, fuera el requete Viva, viva falange sin late Que no queremos jefes idiotas Que no sepan gobernar Lo que queremos E implantaremos Es el estado sindical El ejército del Ebro Rumba, la rumba, la rumba El ejército del Ebro Rumba, la rumba, la rumba Una noche el río pasó Ay, Carmela, ay, Carmela Una noche el río pasó Ay, Carmela, ay, Carmela Y a las tropas invasoras Rumba, la rumba, la rumba, la rumba Buena paliza les dio Ay, Carmela, ay, Carmela Buena paliza les dio Ay, Carmela, ay, Carmela Buena paliza les dio Esta reunión familiar Solo tiene por objeto Incitar a una conversación Que donde nos... Gracias por ver el video